No me hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas tallaron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba Era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello, me vestí de reina Me puse tajones, me miré y era bella Caminé hacia la puerta, te escuché gritarme Pero tus cadenas ya no pueden pararme Y miré a la noche, ya no era oscura la de La noche, la noche, la noche, la noche Y todos me tiran, me tiran, me tiran Porque sé que soy linda, porque todos me admiran Y todos me tiran, me tiran, me tiran Porque hago lo que no se atreverá Y todos me tiran, me tiran, me tiran Algunos comen la envidia Pero al final, pero al final Pero al final, todo se amará Claro que sí Muy buenas noches ¡Diosa! Bienvenidos a La Puta Ama Qué linda está, qué buen vestido Pero cómo está, cómo está la puta banda Miren, hoy es viernes, bebé Y mi cuerpo lo sabe Chicos, les quiero decir A ver Este programa es espectacular Este programa es amado, odiado y ahora denunciado ¿Qué denunciado? ¿Cómo denunciado? Nos metieron en una denuncia ¿Podrán? No, no, ahora les voy a contar Porque es de lo más espectacular que me ha pasado Miren que esta semana pasaron cosas, ¿eh? Muchas Pero lo de la denuncia es el broche de oro No podrán con nosotros Bueno, voy a hacer Hoy me traje Hoy me viene vestida de justicia No sé qué me pasó No sé qué me pasó Me viene vestida de justicia Voy a hacer Voy a hacer un ¿Cómo se llama? Un modelaje Voy a hacer Desfile, señorita, desfile Poneme una musiquita, papi A ver la banda en vivo Desfile Florencia Peña Mirá, mirá, desfile de humildad Pero qué lindo color de vestido Mirá, mirá Pará, voy a hacer el gran Ecar Que gustó mucho Cuidado, cuidado Florencia, ayúdala, Florencia ¿Qué le pasa? No, no, chicos, el tirón El tirón Me encantó, me encantó Bueno, ya está Ya no puedo Es viernes, chicos Está agotada Me agarró una agotada Bueno, es el quinto programa Hoy la tenemos a mi amiga A la actriz hermosa Carolina Reina Tenemos la nube de Bimbo Bimbo está picante Tenemos pasando revista Lo tenemos a Ramos Que no sé, Ramos está hecho Un bombón Los mensajes que le deja la gente Pacha Bueno, nada Arranquemos con el programa ¿Les parece? Arrancamos con el programa Vamos Arrancamos con todo Acá estoy Oh, míralo Míralo a él ¿Qué te pasó? Estoy mayor ¿Pero qué pasó? No, me pasó lo que Le pasa a un hombre adulto Generalmente Me tiró el gemelo Tengo el gemelo hecho pomada Lo que me pasa Los jueves a la noche A un hombre adulto Que no está en su casa ¿Qué fuiste? ¿Jugar al fútbol? No, me puse una bucanera No, no Negras, charolada Con un taco así Y me tiró el gemelo Pero pará, pará, pará ¡Los hermanos! Eso fue en sex Eso fue en sex Pero cómo Yo no te vi todavía, amigo Pero pará ¿Vos usás una bucanera hasta acá? Bucanera hasta acá Charolada Con un taco así Y se nota que en un mal movimiento Me ha tirado el gemelo Y ahora tengo que Ahora chatita va a ser Pero pará Es espectacular que vaya el médico Y diga No, sí Me dio un tirón por la bucanera Que me puse Me dio un tirón por la bucanera Que me puse Sí, bueno Me ha pasado Bueno, esto del médico En las funciones es tremendo Yo cuando hacía Casa Valentina Estábamos todos montados Mujeres Yo siempre decía Chicos Si me llega a pasar cualquier cosa Lo primero que hagan Es me sacar el suspensor Me sacan las petallas La peluca Y ahí me llevan Reina Drag Yo no sé cómo nos saliste todavía Reina Drag Pero bueno Este es un consejo Para los hombres mayores Si no hiciste de pibe Lo de los tacos No use bucanera Ahora chatita De grande ya no hay que usar bucanera No, chatita Es espectacular Bueno, tenemos hoy en escritorio Esta que arde Lo primero que quiero decir Es que la fotito de hoy Con las pelotitas Adelante de estas pelotitas Me destruyen Hermosa Y siguen acá, eh A nadie se los puede robar Mirá cómo se da Que nadie se las roba No, no, no se los sigue Son como vos Redoblan la puesta Cada vez más Son una porquería Cada vez tenemos más pelotitas Bueno, hoy tenemos En el corta retrato Estoy con David Chancar Qué buena foto Y porque es momento De un poquito de tranquilidad Meditación Meditación Hay que bajar un poquito Un poquito de yoga Mirá Mirá, mirá qué linda que estoy ¿Dónde están ahí? Se me ve tranquilita y todo Sí Hermosa Peinada Preciosa ¿Dónde está mi Florencio? ¿Está Florencio? Ah, está acá mi Florencio Porque pará Vení, vení, vení Porque estabas ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Se cruza por delante de cámara Pero se cruza por delante de cámara Mirá, mirá Hoy voy a hacer la presentación Pero es como más lenta Porque es lenta Yo soy Florencio Varela Me vine en bondi desde Avellaneda Yo soy Florencio Varela Me gustan las facturas de crema pastelera La nueva estrella de América Qué ternura Qué ternura Lo que más me divierte es verlo Mientras yo hablo así como un perrito De los del taxi, ¿viste? Arrodillado ahí Porque ni siquiera está sentado Está arrodillado ¿Cómo te quedan las rodillas, papi, después? Me duelen un poco Porque no es edad Para andar tirando de las articulaciones Mirá lo que es Mirá lo que le pasó a este Por usarlo con él además Bueno, escucha el grupo Escucha el grupo Fuimos denunciados ¿Pero qué pasó? Yo le voy a grabar los lentes Porque esta no la puedo creer Chicos, es así Parece que nosotros no deberíamos estar En este momento en la televisión argentina ¿Por qué? ¿Qué hicimos? Entonces nos metieron una denuncia Ahí dice, ¿no? En la denuncia la metieron Marcela Campagnoli Que es una diputada Del espacio de Lilita Carrión Pero no contenta ella con denunciarnos La firmaron la denuncia Ocho diputados Del PRO Entre diputadas y diputados Son como nueve que nos están Que nos están denunciando Vale, escucha porque es espectacular Es así Son diputados Esto es lo urgente, Flor Escucha Es así Me están En realidad es conmigo la cosa Pero es por esto Es por esta frase Yo dije el primer día En el colegio se reía mucho de mí Y me volvieron Porque ahora ya no se puede decir eso Y ahí me quedé Hay cosas que se las recomiendo Y de verdad que se las recomiendo O sea, yo les recomendé Ser un poco puta ¿Está mal eso? Bueno, eso lo denuncian Ese que estoy haciendo apología al disfrute Momento, de última No, entiendo que no te guste la mala palabra No te gusta la cosa guaranga No te guste más o menos Pero no entiendo qué problema sería Si aunque fuera una profesión Porque seas de profesión prostituta ¿Qué problema habría? Bueno, es que lo que no se entiende Si lo que les molesta es que yo lo diga Si lo que les molesta es que yo lo sea O si lo que les molesta es que yo lo recomiende Hace una encuesta Son tres cosas que nada que ver Que yo sea no lo puedo cambiar Aunque me denuncie O sea que ustedes denuncienme Pero yo voy a seguir siendo Que no lo diga Bueno, no lo digo Pero si lo soy Es una cosa rara Y otra cosa más Porque esto no queda acá Porque esto continúa Resulta ser que no solamente eso fue lo que molestó Sino que lo que molestó Fue el mamamela Pero no lo ponen de esa manera Lo ponen así Lo ponen así Dice No te sé Que hace alusión No te sé No te sé Que hace alusión A que si no es De su gusto El contenido del programa Que conduce Pueden efectuarle Felación Para, para, para Y soy por el mamamela La felación La felación Para, yo quiero decir otra cosa El mamamela sería Para la traducción de la señora El señor que está del otro lado Que no entiende Sería la felación Otra cosa ¿Qué es lo que les molesta? Que la hagamos Que la practiquemos Que nos guste Que lo mandemos a usted hacerla A usted señor Pero chicos O sea Bueno nada Esta denuncia está en este momento Este Está en este momento En el congreso Se están ocupando Muchos de nosotros Es el nivel de popularidad De importancia De importancia Vos tenés un regalito Para Marcela Tengo un regalito Voy corriendo Para no perder tiempo Porque es televisión Pero va ¿Por qué te cruzás por cámara? Igual corre más lento Lo que camina Porque yo no tengo mucha idea De cómo es esto Yo soy bastante novata A ver A ver ¿Qué tenés? Esto vamos a dedicarle A la diputada Que dice así Ahí Dice Un, dos, tres Va Gracias Gracias Marcela Por ser como sos Todos Por la denuncia Y todo el rating Que nos dio Gracias Gracias Marcela Gracias diputada Por ser como dos Yo te digo gracias Gracias diputada Le mandamos un beso a Almada Que fue el creador De gracias Gracias diputada Cortala Gracias Marcela No, pero ya está No chicos No, que ahora somos La pura ama Nosotros Ah, quiero decir esto No, ya lo dije Estoy hoy gaga No, que ganó Le ganó la puta ama La pura ama Ganó Ganó La encuesta Ganó la puta ama Después la vamos a poner ¿Qué es eso? ¿A dónde pasa? No, vine para que no se me hagan Mirá que felaciones no podemos hacer Porque se ponen todos muy nerviosos Bueno, hablando de todo lo que pasó en estos días Porque pasó de todo De todo Bueno, tenemos un quiebre U otra grieta ¿Qué pasó? Entre los seguidores de Babi Echecopar Y Babi Echecopar Porque parece ser que pasó Es lo siguiente Diego Este tweet Es de los seguidores de Babi Echecopar Que dicen Si la gente no le gusta el programa Que cambia de canal Florencia La gente ya cambió de canal Porque solo hiciste 0,2 de rating Bueno, dos cosas que quiero decir Con respecto a esto Esto es una fake Esto es mentira Lo de 0,2 lo inventaron Pero peor Es que los seguidores de Babi Echecopar Nos están como Nada Nos están este Bancando No, no, bancando Al revés Mira Nos están matando Todo lo contrario Nos está predicado hoy en Florencia Todo lo contrario Pero Babi Dijo todo lo contrario Así que se van a tener que poner de acuerdo Vamos a ver que dijo Babi Yo no voy a permitir nunca Nunca en la vida Que un compañero Aunque esté en las antípodas del pensamiento Aunque sea enemigo mío Aunque me ganen el rating Lo toque nadie del Estado El Estado no tiene por qué censurar a nadie Ni decirle a un profesional como Florencia Qué es lo que tiene que hacer y decir Además el público elige Y si el público la elige Nadie es Miriam Lewin Ni Donda Para decirle lo que tienen que hablar Siempre voy a defender la libertad de expresión Y siempre voy a Y un aplauso para Florencia Peña Que se juega a hacer lo que se juega Vamos Babi Babi crack Ya si me defiende Babi Que está en la satipa de mi pensamiento Es porque en un punto No tiene O sea no tiene que estar la ideología En el medio de las discusiones Pero la verdad es que No, lo que digo más allá de esto Es que se tienen que poner de acuerdo Entre los fans de Babi y Babi De Babi y Babi Porque están diciendo cosas distintas Claro Bueno, vamos entonces con Se está hablando mucho de que ayer abrió tequila Chicos, yo no pude ir Porque yo estoy muy Como verano estoy muy agotada Tendré que haber estado en tequila Abrió que noventa todo Que noventa todo ¿Cómo nos fuimos? Bueno, fueron las dos Fueron Pampita Y fueron la China Y nosotros No solamente tenemos la foto Estuvieron en tequila las dos O sea que se encontraron Sino que nosotros tenemos Como primicia El diálogo ¿Está el diálogo? El diálogo exclusivo de la China ¿Qué se dijeron la China y Pampita? Vamos a ver ¿Vos a quién vas a interpretar? ¿A quién querés que haga? Y vos sos más Pampita, Diego Yo soy más la China Vos sos más la China Vos sos más la China Vamos a ver qué se decían A ver ¿Qué hace la China? ¡Hola, China! ¡Qué sorpresa! ¿Por qué estabas en París? No Estaba en Madrid Pero ya volví porque fui a hacer un chivo Claro, el de las hamburguesas No, no, no Esa es vuelta Pero me dijeron que te vieron comiendo en Roger King ¿No venden hamburguesas ahí? A mí me dijeron que vos estás con pintores en tu casa ¿Puede ser? ¿Pintores? No sé, me dijeron que te habían blanqueado el comedor O algo así Bueno, China te dejo, ¿eh? Porque Robert está con el auto en doble fila Y además acá hay un olor a sexo Ay, bueno, dale Yo también me voy A ver si todavía me inventan un amante nuevo ¿Qué haces con la lengua? Me gusta esto de meter la lengua donde no se debe Pero pará ¿Se habrán saludado de verdad? Yo creo que sí ¿De sí? Se deben haber saludado Igual viste que en Tequila la música está muy fuerte No se escucha nada Por ahí te dicen hola y no saben ni quién te habla Bueno, vamos a la sección que más nos gusta Pajarito, ¿estás ahí? Pajarito, pajarito, estás ahí Hay que ver el pajarito Chicos, armó un revuelo bárbaro Están, eh El tema de la inflación es un tema hoy en la Argentina Pero no podés cobrar un choripán 600 pesos en la cancha de bombas Pero qué caro No, de verdad Vamos a ver los tuits Vamos a ver La gente está indignada La gente está indignada Vamos a ver Choripán premium Vamos a ver Un hincha inglés compró un choripán en la bomba Y se hizo viral por el precio que pagó Mirá lo que es el choripán igual, eh Se le cayó a ese No está nada mal No está nada mal Pero qué, lo cagaron a ese ¿Qué le pusieron arriba? ¿Están chequeados lo que le pusieron arriba al chorizo? Ojo de tierra Eso hay que denunciar Lo que le pusieron al chorizo Yerba El chorizo loco Vamos a ver Choripán de Boca Junior 600 pesos 4 euros 4 pounds Ah, porque es libra Es peor Es libra Le da al parecer un montón Está caro A ver Agarraron un man Un chori Y le metieron yerba encima Para hacerlo más argentina Claro Porque no se entiende Que tiene ese chorizo Bueno Si sobrevivís Estás listo para nadar en el riachuelo Hasta Margarita Vamos con otro Es lo más Con 600 me hago alto guiso Sí, sí Vamos con otro más Y tu vida del otro día Así En la mano No, sí, chicos Ese chorizo no está chequeado Ey, brother Creo que escucharon tu acento Y te cagaron un poco con la money Pero como no soy vendedor de choripanes No opino No, chicos De verdad Tiene razón Vamos con uno más Vamos con uno más No, amigo ¿Qué hiciste con el prensado? No No, no, claro Le metió el prensado arriba del chorizo Sí Llegó Florencio, chicos Mirá Bueno, ¿qué está haciendo Florencio? Te trajo el choripán Traje este choripán 1500 pesos No, no Disculpame, yo no me lo como Pero me podés hacer una transferencia No, es como Por mercado Vos, Diego, querés pagar 1500 pesos el choripán este 1500 Chicos, también Disculpenme, lo voy a decir Pero a mí el chorizo me lo dan gratis No Es más Es más Me pagan a mí Por comer Ay, Dios ¿Vos querés chorizo? Yo, la verdad Probalo Lo que pasa es que ahora Uno tiene miedo a decir todo Yo, en realidad Decilo, Enzo Yo soy más de la morcilla Qué lindo Y es verdad Te lo juro Yo cada vez que voy a un restaurante Lo primero que pido es una morcilla Vaya al restaurante Yo siempre Tiene hierro Tiene hierro Lo comería con gusto Pero no puedo comer pan No podés comer Puedo, pero a ver ¿Vos querés probar el chorizo? Puedo probar este chorizo ¿Se puede comer este chorizo? Sí ¿Está chequeado? Es el de la homonera ¿Está bueno? A comerla Escuchame Si tenían dudas de que yo soy choriplanera No soy choriplanera No, mirálo Antes de seguirles una patadita en el pecho Alfonjol es checho Me teme el flojo acá No, no coma Va Chuli, para el checho ¿Está llegando? Sí Carola Reyn Se te escapó un pedacito, Flor Pero ves que tenés que ir a clase de ceremonia No, no Porque yo te digo Yo no suelo hablar con el chorizo de amor No se puede No, ¿ves? Es mentira ¿Por qué le ponen un C de doble sentido? Es que es mentira, Florencia Dios mío Yo hablo, ¿no? Bueno, en un ratito la tenemos a Carola Reyná Ahora que hago, le doy un consejito Claro Está Carola en el estudio Le voy a dar un trago y le doy un consejito Está Carola en el estudio, chicos Bueno, llegó el momento de brindar Y nada mejor que con un rico vino San Juanino Hola, Juancito Muy bien, excelente ¿Qué me trajiste hoy? Porque no puedo más con estos vinos riquísimos Te tengo súper mal acostumbrada a unos riquísimos Malbec Este es otro Malbec distinto de otro productor Es un Malbec versión joven La gente dice, ¿qué significa eso? ¿Qué significa? Que es un vino frutado, fresco, fácil de beber Y si hay madera, muy poquito Que le da complejidad y estructura Pero no mucho más Así que noche de viernes a este riquísimo vino Vamos a ver, qué rico Un vinito un viernes No te olvides Para brindar nada mejor que un rico vino San Juanino Me encantó este Buenísimo Este es, entonces, recomendado para vos Noche de viernes este Malbec jovencito Gracias Qué rico Dar nada mejor que un rico vino San Juanino Mirá Yo inventé la ruta del brindis Y comienza acá en San Juan Con este elixir llamado Aceite de Oliva Premiados en los concursos más importantes del mundo Salud Ella es amiga Ella es una actrizaza Ganadora de Martín Fierro De cinco premios Hace no sé cuántas películas Una genia total Ella es Carola Reina La reina de las reinas La reina de las reinas Todos amigos Gracias que no nos veía Todos amigos Todos amigos ¿Qué le pasa? Señorita Finkel Tan bella que está Ay, sí Pero que había que estar a tono con esto Estábamos comentando Fuera de cámara Que estábamos viendo la niñera Que la estábamos viendo por Comedy Central Que no podemos creer Es un minuto risa Una genialidad Véanla si puede Por favor Muy bien Me gusta ver la casa de esta Finkel Ay, qué lindo que estés acá Escucha Vamos a ir a hacer un jueguito Antes de que pasemos al sillón Todo, estoy lista y dispuesta a todo Bueno, vení Este es el momento plagio Vamos a plagiar y lo vamos a decir en la cara Loco Acá se plagia y se dice Escucha, Carol es así A ver Nos va a aparecer acá atrás Una data de cómo Una consigna De cómo tenemos que bailar Vale Entonces ellos La puta banda nos pone una música Y nosotros tenemos que bailar Haciendo algo que sale En la pantalla Momento plagio Momento plagio Falón Me encanta Me encanta este juego Me gusta mucho bailar contigo, baby Bueno, vamos a ver Qué tenemos que hacer con Carlita Vamos a la primera consigna A ver Momento plagio A ver, a ver, a ver A ver Qué tenemos que hacer, eh Esquivando tortazos Hay que bailar Esquivando tortazos Carol lo hacemos juntas, eh Vamos música, eh Opa Ahí va Cuidado el tortazo Muy bien ahí Pero no está esquivando, Reina Muy bueno, muy bueno Eh, Carlita, bien Vamos con otra Vamos con otra Vamos con otra A ver, a ver Se viene A ver, está frío A ver, qué nos toca Estoy para más, eh Caminando en un colectivo en marcha Hay que bailar así Caminando en un colectivo en marcha Cuidado La loma de burro Agarra el pozo Te caíste arriba de alguien Vegata, Vegata Muy bueno Freno de golpe Muy bien, eh Vamos, vamos Una con rock and roll, Lina Meté la rock and roll a esta Vamos a ver qué nos toca Y ahora Ay, ya estoy agotada Hazte un corte Momento plagio, Fallon A ver A ver qué nos toca Atrapando el ramo en el casamiento Atrapando el ramo en el casamiento A ver, dale Agarralo, ahí va Pero se tienen que empujar Lo agarró Reina Se quiere casar, eh Uno más, uno más Momento plagio, Fallon espectacular Ahora, viste Ahora te contesto todo Ahora te digo toda la verdad Es un viejo truco Ay, cómo me gusta que me lleve el Susano ¿Me puede llevar el Floriano? El Florencio Floriano, digo yo No, le está ahí Porque hay unas pelucitas Me está dando algo de... ¿A quién le está sacando? No, pero hay unas pelucitas acá Entonces, ¿cómo es? Ay, qué amoroso ¿Qué está pasando con la mano? Acá tenés los almohadrones Gracias, mi amor Te agradezco un montón Gracias, mi vida Así para poder hacer a ti No, ya está Bueno, ahí te quedás acá Se acuesta, Florio Bueno, y acá tenés el agua Cualquier cosa me avisás Yo estoy acá Confianzudo Confianzudo Divina Pero siempre igual Ser un milagro ¡Cegua! ¡Hija de puta! Yo digo lo mismo cuando te veo Si no sé Escúchame, porque mucho tiempo, ¿eh? Yo pensaba que las primeras que elaboramos ¿Qué fue? En el 2000 con Musca Que hicimos Con Muscari Desangradas en Glamour Hace 22 años Hicimos una obra que llamaba Desangradas en Glamour Que yo tenía Yo decía Más de 100.000 invitados ya la vieron Fue un fracaso trepitoso ¿Y vos hacías un desnudo total? Yo ahí me desnudé por primera vez ¿Cómo no lo vio nadie? Y no venía el caso No venía el cuento de nada Pero Muscari dijo Me vio que de todas las actrices que tenía Era la que podía desnudar Me desnudaba en el picadillo Y que tenía una persona parada acá abajo ¡Oh! Así, así, mirándome la cosorra ¡No! Así, y yo tenía Desnudo total y de todo Pero cómo nos divertimos en los ensayos Sobre todo en los ensayos Sí Qué bien lo pasamos Bueno, Carolina La estás rompiendo en la tira La estás rompiendo en el fe Sí, hoy puede venir Porque hoy no estamos justamente En el primero de nosotros Así que digo porque Hoy por favor vean esto Sí o sí Sí, está buenísima la tira Está buena porque se mete con algo diferente Y además hay poca No hay ficción argentina Aguante la ficción Trabajo para los actores Aguante la ficción Y aparte esta Una ficción nuestra Que la gente se identifica Con los actores Con el código Con cómo se habla Con todo Y la hicimos en plena pandemia Sí, me acuerdo Así una remada importante Vos tenés una carrera Muy extensa Pero has hecho realmente Muchísimas cosas Tele, teatro Mucho cine ¿Qué es lo que te pasa Vos como actriz? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Dónde te sentís? No, me gusta Yo siempre digo que Es tan distinto Una cosa con la otra Es como si vos Te gusta mucho el deporte Y decís que te gusta más El tenis, el golf O la natación Decís Realmente para mí No tiene nada que ver Cine, teatro, tele En cuanto a la técnica Sí A mí lo que me gusta Es un personaje En donde yo pueda morder Que tenga carne Para encargarle el día Claro, para hacer La verdad Después donde Ahí estás en la niñera Tan hermosa Después donde Me gusta cualquier cosa Me siento muy cómoda En el teatro Me doy cuenta Que el teatro Es como una especie De agua En la que nado Muy libre Pará Y vos arrancaste Digamos En Mesa de Noticias ¿Arrancaste ahí O fue el programa Que te llevó a la No, en realidad Arranqué antes Arranqué En todo es cuestión de pesar Como bien Pero sería literal En un programa Que dirigía Pepe Sibrián Sí Y entré así Como de Como de colada En el programa 3 Porque yo estaba En ese momento Estudiando comedia musical Con él Y bueno Era un programa Que le hacía Como con la gente Del teatro Y entonces ahí Debuté Y entonces Después Como el productor Era Yankelevich Gustavo Un beso gigante A Gus Total Bueno Después yo Al tiempo Me fui a estudiar No sé qué Dejé Estaba en la facultad Me fui a estudiar Teatro Un tiempo A Los Ángeles Y cuando volví Con el pelo punk Así Me iba a pedir trabajo A Canal 7 Y me encontré En un pasillo Con Gustavo Me dijo ¿Querés empezar? Empezás mañana En Mesa de Noticias Eso fue Icónico Genio Genio Bueno Pero porque Él había sido productor De lo de Pepe Mesa de Noticias Bueno Nada Sigue siendo aún hoy No lo repitieron más Pero sigue siendo aún hoy Uno de los íconos más grandes Que tuvo la televisión argentina Lo que aprendí En ese programa Con Jamie Luna Day Con Mesa Con Beatty Bonet No todo el mundo O sea Era como Los grandes estaban ahí Increíble Increíble Bueno Carolina Vamos a empezar a jugar Vamos a hacer eso Hay juegos Vamos primero con la ruleta De anécdotas Ah la mierda La ruleta va a girar Y donde cae Ahí me contás Las anécdotas de Reina Vamos a ver Que anécdotas tiene Carolina Reina Vamos a ver Opa A ver que tocó Menopausia con divas Ahí va ¿Qué es esto? Menopausia con divas Claro ya sé Bueno hace bastantes años Fuimos a lo de Susana Jiménez Sí Que nos invitó Porque era el cumpleaños De Verónica Castro Bueno había una situación Random Random Porque yo no era amiga Pero bueno Había una situación En lo de Susana Con amigos Que se yo Gente que cantaba Era una noche Vamos En un momento ya Medio escopeteado Ya al final Ya quedaba poca gente Estaba Susana Tete Beso enorme a Tete Hoy día Beso Tete Con Boisito Es otro matrimonio El Boisita conmigo Y con Tete Es el otro matrimonio El poliamor Poliamor con Tete Bueno estaba Tete Susana Y Verónica Castro Y entonces yo Que era joven Les dije Chicas Una intriga Este ¿Cómo es la ¿Qué pasa con la menopausia? Me parecía que eran Tres personajes importantes Para dar respuesta Claro Bueno Susana me dijo Yo estaba loca Loca Yo tiraba cenicero Estaba loca 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 de estar Ahora entendemos Ahora entendemos Ahí está Abuela Se la estaba retirando Estaba loca Después Tete me dijo Ay es bárbaro Es bárbaro Es una etapa Super natural Acompáñala Con algo Super natural Es bárbaro Sí 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 Te juro Me dijo Ven Disfruta Genial Y Verónica La cumpleañera Me dijo Quiero decirte algo Es un momento muy importante Para la mujer Porque es que yo toda la vida Ha estado como llevada por mis hormonas Y entonces hay un momento En que ya ahora no estás llevada Ahora eres tú la dueña de tu cuerpo Y ahora tú eliges Y cuando es sí Es sí Cuando es no Es no Muy bien Muy bien Así que tuve tres buenísimas consejeras Ahora estoy esperando que me venga La menopausa Pero es que son tres Me dieron tres consejos totalmente distintos Geniales Geniales La verdad que es geniales Es verdad que cada una Yo se van a dar cuenta Cuando se me esté retirando Te lo prometo Están cerca las dos Te lo juro Bueno vamos con la siguiente anécdota A ver A ver A ver ¿Qué dice? Sexto mandamiento No fornicarás Ah muy bueno Sexto mandamiento No fornicarás Por favor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno Yo estaba en ese momento A mis cinco años Estaba viviendo en Madrid Sí Porque Bueno Larga historia Larga historia Mis padres estaban separándome Venezuela Entonces mientras tanto Nos fuimos A ver qué hacía Mi padre Si se quedaba con otra mujer o no Y fuimos con mi madre A Madrid Donde estaba exiliado Mi tío Con su mujer O sea mis tíos Mis tíos Súper ateo Exiliado Etcétera Y entonces Aba Yo dije Bueno vamos por un mes Dijeron Bueno dos meses Nos fuimos quedando Al segundo mes Volada Entonces yo miraba Y abajo Había un jardín de infantes O sea de la ventana abajo Dijo Que vaya a este jardín Era de monjas Mi tío era súper ateo Todo bueno Pero la verdad que las monjas Me salvaron Sí El año Nunca me hicieron comprar un uniforme Me hacían un gancho impresionante Yo me estaba por ir Iba sin uniforme Un desastre Me hacían de comer las hostias Me pasaban Qué divinas Sí Eran divinas Divinas de verdad De verdad Pero en ese momento En España Perdóname Querría un graf que diga Yo me comí la hostia Sí Yo me comía las hostias A escondidas ¿Qué era una vaina con pieza? Sí Después te daban sándwich de chocolate con maní En el desayuno Bueno todo un solito Pero no importa El cuento es que Te preparaban para la comunión a los cinco años No entendías nada De nada A los cinco Y entonces a mi tío Le divertía mucho Preguntarme las tareas del catequesis Porque él se cagaba de risa Y entonces me decía A ver Y entonces yo pensé Enseñarle los mandamientos Y no había sexto Y me preguntó Como del quinto al séptimo No porque no te enseñaban No fornicarás Ah no Para no entrar en Para no entrar en Para que nadie preguntara Claro Era de no sé De no desearás a la mujer del cozo A no matarás Y el seis No, no hay Deseo Va del cinco al siete Para que no te dan la demanda Era genial Ya para no entrar Tenía razón Para que meterse en tantos Eso tenemos que hacer acá chicos Saltear el sexto Exacto No hablemos de fornicar Porque después Se nos arma quilombo Claro Nos denuncia No hablés directamente Salteas No hablemos Edita directamente No existe Lo que no se habla No existe En este país nadie gacha Nadie, nadie, nadie Y menos en este programa Este programa Te enseñaban nueve mandamientos Es genial Es espectacular Es buenísimo Igual la anécdota De que fueras al jardín de abajo Sí Y después mis tíos tiraban En los recreos Y entonces tiraban caramelo Era un kilo ¿Cuánto tiempo viviste en Madrid? Un año Un año a los cinco Y tenés recuerdos de esa época Total, total Ahí aprendí a leer Hermoso Sí, hermoso Hermoso Qué lindo Bueno, 2004 2004 hiciste La Niñera Que para mí De verdad, Carol Fue de los mejores trabajos Sos una actriz increíble Porque siempre te transformás Y siempre haces cosas Muy distintas Y esa es tu búsqueda Pero para mí La Niñera fue un ícono En tu carrera No sé si vos lo sentís así Sí, fue importante para todos Me veo que tengo el pelo muy señorita Finkel Hacía mucho que Muy señorita Tete Digo Hacía mucho que no lo tenía tan largo Pero lo que nos pasó en ese programa Fue impresionante El nivel de unión que había entre nosotros Sí Porque estábamos realmente No teníamos Teníamos que imponer Un estilo Un estilo Un estilo Que nadie Nadie No había No sé No había antecedente en el país Entonces además nos llevábamos genial Con Boy Sí, nos hemos reído Con vos Nos hemos reído tanto No, no, no podíamos grabar De lo que nos reía Arunzi, Mirta Y además para Ahí lo importante es que vos Estabas trabajando En teatro Con el Boy Que el Boy es un personaje Chicos No, lo tenemos que traer al Boy Porque el Boy es un personaje increíble Entonces era gracioso Verlos a ustedes Sí Interactuar como marido y mujer La primera vez que actuábamos juntos Era la primera vez Yo me acuerdo que vos tenías tus Vos tenías tus pluritos Sí, cuidado Ay, no, genial Contá un poco cómo se conocieron Yo sé que es Es compleja la situación Bueno, no En realidad Nos teníamos fichados con el Boy Sí, sí, sí Medio que nos O sea, nos llamábamos mucho La atención el uno al otro Sí Nos gustábamos un poco Pero eso que ni te das cuenta Yo lo leía en todas las columnas Del diario que él escribía Lo seguía En cosas que él hacía Me acuerdo que él y compañía Mostraba una cosa del making of En una novela que había hecho en México Él me iba a ver a películas Se iba solo a verme una película Que estaba casi todo en bolas Toda la película No había whatsapp Editemos esto Editemos esto Pero una película Es espectacular Mirá lo que es esa foto Es magnífica Qué genial No estaba viendo eso Qué gracioso Qué linda Muy buena esa foto Ay, mirálo Eso es en el tigre Muy espectacular Bueno, y resulta que después nos toca trabajar y hacer de pareja en una novela Y ahí fue un quilombete porque... ¿Ahí chaparon? Sí, ahí chapábamos y nos casamos Nos casamos en ficción Pero en la vida real no se casaron No, no, por eso para mí yo digo que si algún día no me acuerdo de más nada O los nietos ven algo van a creer que nos casamos posta Que se casaron Porque tengo las fotos No, perdón, en el hi A todo trapo, a todo culo Todo, no sabés Anillo Espectacular Súper traje, fiesta increíble Y él, como buen seductor Nada, yo llegué a maquillarme Y llegó un carro Como con un té de rosas No sé qué para la novia Bueno, eh... Y había champagne en la fiesta Había en el decorado Otra época Otra época Te ponían alcohol en serio Cosas que nunca más hicieron Nunca más Pero más realmente lo bien que mejor Después de eso de haber sido Menos mal Porque empezamos a bailar Haciendo de... Haciendo los novios Y medio nos empedamos De los nervios Porque nos gustábamos Claro Y entonces Bailábamos lento ¿Viste? No, no, no Seguíamos actuando Corten Seguían Y después sí Después hubo noche de bodas Donde él, como que iba desabrochando No Botón por botón Y me acuerdo un momento Que nos subimos al ascensor Los dos juntos Como bueno, chao Hasta mañana Viste, chao Y... Una confusión Un entrelazado de lenguas Con una confusión Confusión Pero bueno Algo salió bien Porque hace casi 30 años Estamos No, no se puede creer Y son una de las parejas más queridas De las que más nos enamoramos De este ambiente Porque son hermosos los dos ¿Celosos? De la independencia Pero también son tan hermosos juntos Eso me encanta Bueno, yo los conozco mucho Y celos nunca En otra entrevista les vamos a contar Tenemos miles de anécdotas Tenemos muchas anécdotas Donde me han rescatado del pango ¿Qué? ¿Cuál? Me han rescatado del lodo Me han llevado a la cama Así a darme sacuchito de miga Yo, destruida Muy divertido, bueno De muchas cosas Pero vamos a hacer unas rapiditas, Carolina Es así Las rapiditas son así A ver Yo te voy leyendo preguntas Vos me decís Me contestás Si no, quizás Y yo freno donde me interesa Donde me interesa que te explayes Bueno, vamos a ver A ver Las rapiditas Arrancamos con las rapiditas Con cara a la reina Muy bien En tu casa voy ¿Es el puto amo Y vos la reina? Obvio Después de Masterchef ¿No cocinaste nunca más? Nunca ¿Abrirías tu pareja? Quizá ¡Papá! Cortámelo bien Por favor Y bueno, estoy acá con la maestra Lo harían ¿Es algo que charlaron? ¿Lo charlan? ¿Puede ser? No, no, no Porque ya es como si se charla No, no está charlado No, no está charlado Tampoco quiere hacerme la canchera Porque no Pero, no No está charlado Es una cosa que a lo mejor Estoy en este momento abriendo Y sé que voy Está grabando el programa No, lo que creo Lo que creo de verdad Es que Después de 30 años Bueno, a ver Me parece que hay que estar como abierto a No te digo a todo Pero uno puede estar abierto a circunstancias y cosas A otras experiencias Porque yo creo que Yo creo que no hay nada más moderno Que hoy día que estar casada hace 30 años Somos la modernidad caminando Exactamente Entonces todo el resto que se hacen los modernos Esta es la modernidad Exactamente Entonces te quiero decir Vengan ustedes a preguntar O sea, que venga el poliamor a preguntarnos a nosotros A ustedes Es verdad Es mucho más difícil esto Es mucho más difícil Así que nada me va a asustar Un minuto de silencio Todo puede estar abierto Me parece muy bien Eh, ¿extrañas a T.T. de la niñera? Eh, sí, pero extraño toda la niñera en general Como momento Algo así en la tele Sí, algo así en la tele Un éxito total ¿Mandás mensajes cuando te pones en pedo? Eh, a veces ¿Qué te pones? Descachón de amorosa Eh, amorosa Sí, amorosa Y abierta Y dada Y todo Pero lindo Me pega lindo No de recriminar No, no, te pega de amorosa Es amorosa Y por ahí de audio De audio De audio Me has dejado audios Es un poco Ah, ¿te dejó a vos? ¿Te choreás Las toallas de los hoteles? No Ya no Ya no Ya no No, no va mal No va mal No, no No somos de la cultura Que mi mamá Mi mamá se afanaba La de la manta de Gavión Claro Sí, no Pero ya se terminó Ya se acabó Ya el que terminá de robarse bata Por lo menos por dos años Se la robaba volando Ya tengo No me sé ¿Chequeas el ticket de supermercado? Eh, no ¿Area número dos Al costado de la ruta? Sí Sí Ha sucedido Ha sucedido Pará, pará Pará ahí, por favor Sí Sí, ha sucedido Ha sucedido Pará Sí, ha sucedido Y con felicidad Te digo porque Felicidad Mira, la primera vez que reconozco así como un momento como de Gracias a Dios este Pinar Fue porque estábamos yendo al Cabo Poloño Sí, hermoso Hermoso Era una época que íbamos mucho con los chicos y todo Y entrar al Cabo Poloño en esa época Era un quilombo Era un quilombo No olvidaste Tenías que esperar que llegue el camión Y entraba el camión Y yo dije, uh, llego allá Y allá tenías la cachimba No había agua y tenía que sacar del pozo la casa alquilada Claro Y dije, no, no, no No estamos para esperar Qué lindo Así que dejamos el auto en lo que era el garage, digamos, antes de empezar Y yo me perdí un, dije, a los pinos, a los pinos, al lado de la ruta Y ahí voy, ahí voy, ahí voy Y una felicidad porque entré liviana, feliz Liberación total Te amo Te amo, te amo, te amo Y además tenemos un terreno en Pilar en donde Siempre vamos a hacer picnic porque no tenemos infraestructura Claro Y mis amigos, yo todo el día, pero que no hay baño, no hay baño Digo, ¿cómo no hay baño? Hay como un bosque de bambú Posta Posta, lo que digo, posta Hay bambú, 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 es la perfección Porque, primero, nadie te ve si te tenés que agarrar el bambú Es una, no, te lo digo de verdad Liberación Te lo digo de verdad, es como volver al salvajismo Que es algo que tenemos que volver Sí, hay que volver al salvajismo un poco Tanto, tanto Y además es abono Es abono para el bambú Debe estar gigante el bambú Y yo viste que soy medio oriental Sí, ¿volviste a ver cómo estaba el bambú? No, que son muchos A nadie le debe haber repercutido No, además yo dejo, perdón En una rama, en serio, cuando habla la gente Dejo en unas ramitas del bambú Un rollo de papel higiénico Y una bolsa Ah, qué miedo Para dejar todo para ahí perfecto Para que va para... Uno o dos Es hermoso Y sí Pará, ¿siguen teniendo la casa de Mar del Sur? Sí Tomada por el bambú Sí, sí, sí Hermosa Hermosa esa casa Bueno, sigamos ¿Cantás cuando te bañás? Sí, mucho ¿Lees los comentarios de tus redes sociales? Sí Y pará, pará ahí Voy a ver ¿Qué onda? ¿Recibís algún comentario malo o siempre son buenos? Casi siempre son buenos He recibido un par de cosas malas en general O puteándonos a todas las minas Porque somos feministas Porque si... ¿Y cómo? ¿Qué te pasa con eso? Y a veces me genera una adrenalinita fea Sí, me hace como un... Me hace como una cosita de electricidad Como de ay, ay, ay Sí O medio sustito también Cuando viene muy cargada la cosa Sí Está muy cargada la cosa ahora Sí Está muy cargada la cosa Terrible Y... Pero no es de lo que más me sucede Digo, cuando me ha sucedido Sí Es una cosa fea Y bueno O bloqueo O no miro O no respondo Pero por un rato Te queda algo Me queda... Me queda... Me queda... Me queda... Me queda... Sí Te queda algo Me queda algo, sí Y bueno, sí Las redes sociales trajeron eso Y bueno Su lado A es que uno está conectado El lado B es que está lleno de haters Y bueno Sí Hay que bancarla Son trolls Eh... ¿Le cuidarías los perros a Susana? No, no, no Son un montón No, y además No, con todo amor No, no, no No me... No soy muy simpatizante del Weimaraner No sos muy simpatizante Ubican el Weimaraner Sí Es el perro... Muchos perros del zoo Son de estos, este... De ojos celestes Pero... Ay, Flaky ¿Es como un galgo? Sí No, no es tan galgo Es muy lindo Pero tuve el perro de un amigo Sí Y era muy... Muy descontrolado Muy descontrolado No son tan de las mascotas con Boy Claro, no Con Boy tenemos Pero perros siempre tenemos Perros muy educados Claro, porque ustedes tenían el labrado... El Gold Teníamos dos labradores Ah, los dos labradores Y ahora Enzo Que es un chiquitín Pero este era un perro Que no te podías subir al asiento Porque Sofía abarcaba todo Y era un Weimaraner Y vi que no tenía un poco Era como un descontrolado Entonces me quedó un poco esa idea Así que a la vez No le cuidamos los perros Con todo amor Si hubiera un hamster O una cosita más chiquita Un conejo El roedor tampoco me va Pero... Otra raza te cuido Una salchicha, ¿no? Ojo con los salchichas Que parecen buenos ¿Sabes cuál es terrible? Me gusta el salchicha ¿El chihuahua? ¿El chihuahua? No sé Bueno, ahora me voy a acordar Hoy tengo un viernes Que me olvido de todo Y tu mente lo sabe Escuchame, amiga Te hicimos un video ¿Hay un video? Pero pará, pará El video que te hicimos es así Sí Es un video distinto No es un video homenaje Este es un video por si Por si Llega a pasar que Te vas rápido de este mundo No llegaste a chequear Ciertas cosas Es para que alguien sepa Que vos te estás yendo Y tienen ese video a mano Perfecto Que está chequeado por vos Perfecto No, que no te lo editen Que no te hagan quilombo No, no, no Está probado Y en ese video tenemos Tu cielo y tu infierno Entonces antes de verlo Te quiero preguntar ¿A dónde irías? ¿A dónde irías cuando te vayas? Uy, uy, uy ¿Al cielo o al infierno? Ay, qué momento Bueno, vamos a pensarlo Mientras vemos el video Vamos a ver el video Vamos a ver el video Me atrae mucho el humor Me atrae mucho el humor Permiso Sí Salga de acá O le arranco la cabeza Ganadora es Carola Reina La niñera Sepan que yo me quedé Con el señor Iraola Finalmente Era mía Ay, Juan Sos un seductor Ser actriz Es sinónimo De estar dispuesta a todo Y yo lo estoy Soy tu marido ¿Vení? ¡Adiós! Tremenda escena Soy fanático de Boyolmi Carola para mí es Chocobono Carola Reina Boyolmi Killing me Sofía Boyolmi, ¿cuánto hace que estás? Una vida Hace tantos años Tremida ¡Qué resistencia! Yo tenía una profesora De primario Que como yo tenía Yo tenía una voz más grave Que mis compañeras En el momento del coro A mi lado siempre tú Cuando todas cantaban Me dijo No, vos vení Y tené el micrófono No No te enamores nunca De aquel marinero Venga Que la letra llegue Al corazón del espectador ¿Qué pensabas, a ver? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué es haciéndote de mí Y te ibas a acostar con él? Puedo hacer lío Puedo gritar ¿Qué te crees que sos? Eso es un travesti Por favor ¿Qué carajo me cortas? ¿Estás belicosa? Una torranta Con las tetas mal operadas Que te devuelvan el dinero Lo que intento es Disfrutar el momento Lo encubriste vos Se trata de ser feliz Maravillosa actriz y compañera Somos amigas De la vida Y cuando lo veo a Carola Digo Es una de las actrices Que admiro a la Argentina Extraordinario Reina total Excelente proyección y edición ¿Qué te pasa? Bueno, obviamente Hay millones de cosas Que han quedado afuera Qué linda Más hay cosas Vení, vení Y no pusimos señor y señora camas Que también teníamos Sí No pusimos señor y señora camas Porque nosotros Los gustos nos los damos en vida La sexóloga La sexóloga Que tan bien me hizo Porque terminamos Con unos lindos juguetes Mira, Requetepillo ¿Te acordás de Requetepillo? Ay, Requetepillo Trabajó para Infantil Con Gallardú Obvio Mariana Wall ¿Qué te pasa, Carol? Porque estaba mirando Obviamente que todo es todo afuera Pero te quiero decir ¿Qué te pasa? ¿Hacés balance De tu historia personal? Qué fuerte, ¿no? ¿Qué te pasa cuando ves? ¿Viste? Porque uno no ve En la vida No Hacés Hacés Y pasa Y después hay un montón de cosas Que no me acordaba Ni que hice Ni que estuve Ni que nada ¿Te conectás con lo que lograste? ¿Sos de hacer esos balances? Sí, estoy La verdad que estoy Es una palabra que hoy día Se usa mucho por suerte Pero estoy muy agradecida Estoy agradecida Porque me parece que Ahí dije algo que me gusta Que es que solo Se trata de intentar ser feliz Sí Entonces que los parámetros De éxito Fracaso Bueno Malo Rating Cosos Es mucho más importante El camino Que el fin Y en mi camino Siempre intenté ser feliz Entonces estoy muy contenta Qué linda Qué linda ¡Aplausos! Carola Carola En su vida Y en su carrera Es una coherencia Y una ¿No? Es una tranquilidad No, pero es que realmente Carola O sea Tenés una carrera Increíble Pero además Nada Vos sos hermosa Vos sos hermosa Mirá, la verdad que Siento que estamos todos Después de todo lo que nos pasó Y lo mal que lo pasamos Por eso está tan bienvenido Un programa como este Que haga reír Y que volvamos a Porque hace tanta falta Reírse Y pasarlo bien Que Que en estos tiempos Estamos todos más Charlatanes Sí, nos decimos más De decirnos De decirnos las cosas Y la verdad que Que siento De parte de De la profesión Y de los compañeros Mucho amor De verdad Me hacen sentir Muy querida Te lo mereces Y eso es Creo que es El premiazo Obvio Bueno, nosotros acá Más allá de De lo que nos reímos Y las críticas que nos hacen Y la gente que nos ama Venimos a esto Venimos a A tratar de ser felices Y a ser felices Al resto Sin Sin maltrato Con amor Un poco más de amor Y de humor Por favor Te adoro Te queremos un montón Te adoro Te adoro Venga Florencio ¿Dónde está mi Florencio? Venga, venga Vamos a hacer A mí me encanta Esta Florencio Escucha Quiero Quiero que fue En Ramos Y Carola Así que vení Ramos Vos ponete Vos ponete ahí El señor Ramos Que fue Que cuando voy Hacía Casa Valentina Claro Todas las noches No sabés No, no Diego haciendo Casa Valentina En algún momento Tengo que poner una foto Porque era una cosa No, no Un día vengo montado De la Casa Valentina Y a vos Lo tuve tres años maquillado Porque volvía Digo No te sabés sacar El ring Era Keith Richard Boludo Sacate Estaba chocho Chocho Lo tienen que dar vuelta juntos Ok Bueno, esperen que voy a agarrar este Si la pancarta me acompaña Bueno, muy bien Vamos con la primera ¿Qué objeto no puede faltar En tu mesa de luz? ¿Qué objeto no puede faltar? En la mesita de luz De Carola Reina Y de Diego Vamos A ver en la mesa de Diego A ver en la de Carola Esperá Porque me parece que Diego Es de los míos ¿Dibuja muy bien? Dibuja una cosa Y parece otra Clase de dibujo no hubo ahí Carola me parece que es más artista Más pintora ¿Están? En la mesita de luz Pero para Carola le hace detalle ¿Cómo es ella? ¿Cómo es ella? Culta, culta Va, pará, pará Tres ¿Vamos? Dos Dos Uno Va A ver ¿A qué le muestro? A él Ah, muy bien Pará, los dos re bien Excelente Pará, por Mirá lo que es el libro de Carola La Biblia Es un libro de Petite Es el libro de Petite Es el libro ¿Qué es el libro? Cualquier libro Es como una cosa Es un tomo gigante Pero por ejemplo Un Kama Sutra Tendrías ahora Después de 30 años Ese Un poquito Vamos a regalarle después También un Kama Sutra Con lindas imágenes Con lindas imágenes Con lindas Con lindas No me va Animado Imágenes grandes Porque ya vemos poco Grandes A mí la estética me va Y muy aplicativa Con señas Con flechas Con video Vos mi amor Un reloj Porque yo no duermo mucho Entonces cada vez que me despierto Necesito saber A qué hora es Y cuánto dormí Dibujaste Muy bien Buenísimo el despertador Pichón de reloj No, y yo necesito leer Soy muy lectora Soy muy lectora Y me cabe mucho leer de noche Bueno, vamos Seguimos con los objetos ¿Qué objeto no puede faltar En el camarín? ¿Qué objeto no puede faltar En el camarín? De Carola Reina Y de Diego Ramos ¿Cómo hacerlo, no? ¿Son muy de la cábala? ¿Son muy de la cábala? ¿Vos dientes de la cábala? ¿Son cabuleros? ¿Vos Carol ¿Sos de la cábala? Tengo algunas Pero esto no sé No sé cómo hacerlo Nos tocaron un Picasso y un Dalí No, no Ah, se está tomando el tiempo Para dibujar Tenemos hasta las 23.30, chicos Nada más Ya está, chicos ¿Cuántos detalles? Sí, yo estoy Yo estoy Tres Dos Puse dos cosas, eh Uno Pará, pará Porque esto viene Esto para Después los marcan Y se tapa Es muy buena Hay unos que no lo van a sacar Ni en pedo Hacemos la subasta Muchos objetos ¿Qué objeto no puede faltar en el camarín? Damos vuelta ya Yo puse dos Yo puse dos ¿Y borramos? Acá el niño lo captan Para eso que es una pava eléctrica No, son dos Esto olvídense Esto lo agregué ¿Qué? En verdad Más que esto me gustan En los camarines Tengo siempre lindas teteras Porque me da Porque el match me da un poco de miedo Pero eso más que tetera parece una taza Es verdad Es una taza Fía a los más chicos que es la taza Sí Esto que no adivinan qué es Humidificador Sí, el humidificador ¿Qué? Humidificador yo también tengo ¿Un humidificador? Es un calefón Es verdad ¿Qué porno es humidificador? Que humidifica el ambiente Ah, te gusta No, no, que da olor Con aromoterapia Porque antes era de La vela con la esencia Y un día casi se me prende Fue un camarín Me dijeron No, querida, la vela no va más Es eso Con olorcito rico Exacto, me gusta mucho Vos también Sí Pero no se te hace el rulo No se te pone frisado No 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 Y Diego es una fotocopiadora ¿No te da un clima medio Brasil? No, no, no Me gusta porque después Todo el mundo entra Y es como Qué rico Qué rico olor Y vos Diego Una fotocopiadora Es como una Remington No, en realidad Es una toallita húmeda Pero no sabe cómo Muy bien Peque de los míos Peque de los míos Se mató con el dibujo Se mató y no se entendió nada Es una toallita húmeda De la Lila Para mí era ¿De dónde te la pones la toallita? ¿En todos lados? En todos lados En todos lados Podés comer sobre cualquier parte de mi cuerpo Bueno, escúchame Carolita Vos quedate Porque ahora nosotros seguimos un reto más con el programa Pero vos vas a cantar algo al final ¿No es cierto? A la mierda O sea, no Ay, ya me había copado Una más dibujada Una más Vos seguí dibujando sola ¿Me has escuchado? Como los chicos ¿Mensajes malos? Esperate que salga el programa Hay una denuncia a Carola Reina Florencia, compañera Que siga dibujando Pero aparte Bueno, me voy Entonces Carolita, solo más Me puedo llevar de recuerdo el blog Aplauso para Carola Que es todo lo que está bien Gracias, Carola Reina Aplausos Ven, que hicimos mis anteojos Es la reina de las reinas Ahí está ¡Epa! Se va Carola Reina Se nos va Carola Gracias, Carol Te amo Adiós, Carola Bueno Salió Carola Entra Bimbo La nueva Muy buena Te amo, Bimbo Muy buenas noches Señora Bimbo Chicos, la nueva de Bimbo ¿Cómo están? Yo les quiero decir, Bimbo Que ayer lo de los gatos Fue de las cosas más desopilantes Que nos ha traído Desopilante Nosotros La humanidad desopilante Desopilante Ay, me siento tan bien Todo me pasó en una semana Tanto éxito Denunciada Denunciada Yo siento que todo lo que te pasa a vos Me pasa a mí Claro Como que estoy teniendo Como un éxito psicológico ¿Qué es esto? Pero bueno Bueno, contanos ¿Qué nos trajiste? Bueno, en la nube Viste que la mía es muy Particular Particular Mirá que Si me voy a preocupar por cosas En las estrellas En el campo Los tractores En la nube de Bimbo El limbo Pero Pasan cosas lindas En nuestro país Muy lindas Ya el turismo Se fue al carajo Porque vieron un ovni En Villa María O sea, ya estamos Un nivel de turismo Estaterrestre Esto fue el martes A la mañana En Córdoba Que ya sabemos Que este país A lo que le pueda Exprimir una oportunidad Se lo va a hacer Y la municipalidad Incentiva esto Porque hay un festival Alienígena Que ya se hizo dos Este año también se hizo Y el martes A la mañana Se vio 28 segundos No sé si vamos a ver El video Si no se los cuento Porque la verdad De lejos Es un soquete volando Es difícil de ver Después dicen Que la que se fuma Soy yo Esa es la nube de Bimbo Si chicos La verdad Mirá El señor que lo filma Dice Es algo Que está volando Flotando Y se mueve Automatamente Ahora se está yendo Para arriba O sea Está hablando de mí Soy yo un sábado Algo flotando Volando Y que se mueve Automatamente Bueno La verdad Incomprobable Pero la gente En Villa María Tiene algo Nuevo Que le ha pasado Esperanza El turismo interno Está explotando Ahora venga A ver OVNI Que en el quilombo Pasa ¿Cuál es el problema? Ay bueno Igual les recuerdo Que el oritorco Está privatizado Así que si querés Ir te deje pagar Por si alguien Se estaba yendo Tipo voy Y carola Yo quiero No voy a fingir demencia Porque escucharon Lo que dijo Él vino con un té de rosas Sí Es verdad Y a mí me va a tener Un viajero cortado De ferné En una botella Y él con un té de rosas No pero pará Hablando del oritorco Que es muy boy ¿Ustedes subieron el oritorco? Bien pero Porque pará A mí se me ocurrió Subir el oritorco Un día libre Que tenía Carlos Paz ¿Qué pasó? Esa es la experiencia paranormal Si no morís ¿Llegaste? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Y vamos al oritorco Con Lula Estábamos con Lula Lula da Silva Con Lula Con Lula Ex este Jay Mamón Entonces nos fuimos al oritorco Ella estaba de sandalia franciscana ¿Y vos? No Bueno uno me dijo No Yo había sido Cola cantiplora Todo Pero nadie me explicó Que eran como 4 horas de asensi Y como 4 horas de asensi Que locura Chicos No entienden Cómo me quedaron las rodillas Nadie Yo estaba haciendo cima Porque además era así Llegás a la cima Tenés que llegar a la cima Era como Agarra como un facundo aranismo Me sentí a estalón Me sentí a estalón Agarra un facundo aranismo Sí Tenés que hacer cima Tenés que llegar Tenés que hacer cima Y cuando hice cima dije Ahora cómo carajo bajo Pero viste algo Viendo los cóndores volar Y digo Ahora tengo que bajar Mirá Yo tengo la solución ¿No viste extraterrestres o no? Viste algo Viste algo No chicos Arriba tuve 10 minutos Porque dije Chicos Hay que arrancar la bajada Porque no llegamos Ya lo va a hacer de noche ¿Algún encuentro cercano? Mirá Tengo la solución Por si querés volver a subir Y decís No quiero bajar Que alguien me rescate Y puede ser el ambiente Esto no lo van a poder creer Sí Quizás es una fake news Pero bueno La inflación también Bueno todo Científicos de la NASA Que siempre empieza bien Ya decís Ah Muy bien Si empieza así lo leo Lo que decís con Iset Y ya Si la gente duda Bueno Científicos de la NASA Van a enviar imágenes Eróticas Quizás De seres humanos Para arriba ¿De quién? ¿De quién? Pará Porque ya veo Que ya estoy yo Ya estás Mirá si mandan algo tuyo Chicos Chicos O sea Chequeemos el material Que vamos a mandar Yo por suerte Siempre tuve la sabiduría De cortarme la cara Igual A mí me delatan Los tatuajes Si yo quiero decir Que no soy yo Yo también ¿Cómo puedo? Yo no tengo ni uno Esos pezones Eso que está ahí No es mío Si mandamos la flor Vienen al otro día No quiero decir Guarangada Porque yo quiero Seguir siendo Para toda la familia Empezó el infantil En vacaciones de invierno No, mentira Bueno No van a ser eróticos Pero van a mandar Algunos hot Para que vean Como somos Porque O sea Para que Nos van a Cosificar a toda la humanidad Pero vos decís Por ejemplo Porque por lo que estoy leyendo Vos decís Que si mandan una foto mía Como unas nudes Vienen De Divas Play Los extraterrestres Se van a poner Y es como para empezar A avisar Donde están los orificios Te digo que no ¿Cómo posarías Para un extraterrestre? Porque por ahí viene Yo me hice una versión ¿Cuál sería la pose Para un extraterrestre? ¿Cómo sería? ¿Qué querés otra denuncia, chino? Poné la versión Que me dice alguien a mí Porque ya me estoy preparando Imagínate Esto tiene nombre Se llama El proyecto Beacon in the galaxy Todavía no lo aceptó El gobierno de Estados Unidos Pero bueno El gobierno de Estados Unidos Está poniendo bomba Seguro Van a mandar como Imágenes medio pixeladas Para que ellos entiendan Dónde están los órganos Yo ya me hice ahí Medio Como con unas cosas de alien ¿Pero por qué no mandan Una muñeca inflable Y le muestran los órganos De flote? ¿O no? Claro, bueno Esa sos vos Esa soy yo alien Con un En el espacio ya estoy Ojo que por ahí Te puede ir mucho mejor arriba Que acá abajo No, seguro 41 años 41 años acá Y ese programa Te queda espectacular El azul es tu color El azul es tu color No, chicos Sí Que algo equivocado hay En yo y el mundo Estamos Claro Pero bueno También van a mandar Data tipo ADN Como para que sepan Lo que hay acá abajo No sé si está tan bueno Yo no sé si está bueno Mamá le mantengamos Los ocultos Porque si van a contar Que cuenten todos Yo además para nosotros Somos de la generación Que crecimos con Bain Más en este terreno A mí me da pánico Los platos voladores Porque yo siempre pienso Que se van a comer a alguien Pero eran ratas Eran los fumigadores del espacio Pero pará, pará Yo quiero ser Diana Yo quiero ser Claro Hagámoslo Que buena que estaba Diana Para el pelo de Pedro Diana venía caminando así Te lo hago a cámara Debuté con Diana yo Diana hacía así Sí Taquito, taquito Llegaba acá Se comía una rata Miraba No miraba a nadie Y hacía No Bueno, ya otra denuncia Y hacía esto Eso Yo quiero ver Qué aplauso Porque lo di todo Increíble Genia Podés ser Diana Yo lo único que le pido A la gente Este fin de semana Que con esa imagen La busquen Y háganme Háganme Porque pasa Es de otro planeta Pero pará Si vamos Si están mandando imágenes Y quieren que nos conozcan Y que vengan Que cuenten todo Porque esa humanidad Con órganos Con columna También es una humanidad Con actitudes y acciones Ilegales Se quiso poner seria Me quise poner seria Porque esto es realmente serio En serio ¿Qué pasó? Viene de un estudio de Inglaterra Que devuelva la Malvinas Pero te creo todo Lo que venga de allá A nivel estudio Bueno Y este es un estudio Que dice Que la mayoría De los hombres solteros Tarda hasta cuatro meses En cambiar las sábanas Pará ¿Hombres o mujeres? Hombres Y el 62% De las solteras Las cambian Todas las semanas El soltero Cada cuatro meses Cambia la semana No chicos Pero ahí Hay que después Hay que rasquetear cosas La de pelo Que debe tener Las excusas Que está dando la humanidad Para este asco ¿Qué están dando? Se me olvida El 67% ¿Cómo se te olvida? Si huele a caballo mojado Tu cama O sea No creo que sea necesario No quiero tomarme la molestia Me baño de noche Incomprobable Incomprobable La verdad El baño de noche No sirve para nada No pero en cuatro meses Tomo el olor Es como cambiar la toalla Una vez por mes Este yo creo que Vino se desintegra No son y locos Una vez por semana La persona más pulcra Limpia Pero digo También las sábanas Por lo menos Por lo menos Porque yo pienso Que es como cuando Las que no estamos De construidas Te depilás Para ver si Y justo ese día no Bueno el chabón Como no No las cambia Porque No sé chicos Por favor No puede ser Que esto seamos la humanidad Totalmente Realmente Están viniendo Están viniendo Hagamos las cosas bien ¿Estás bien Florencio? Estaba pensando Porque yo Tardo Yo no cambio ¿Vos sos de esos? No, no, no Porque tengo dos juegos Esto también es Chicos regálenle Esto también es un problema Esto también es un problema Una colecta ¿Cómo se llama? El que hace las colectas ¿Le podés hacer una colecta? Para que yo conseguí dientes Conseguí dientes para abajo Bueno Sí, no, bárbaro Bueno, escuchen Nos vamos a ir a un pequeño corte Cuando volvemos Tenemos Pasando revista Espectacular Tenemos Ah, tenemos a Carola cantando Y tenemos Uy, tenemos de todo Noticias Tenemos de todo Así que que vengan los ovnis Las perlas caron Que hicimos Bueno, nada Tenemos de todo No se muevan Vamos a un corte Y ya volvemos Canta Carola Un corte Un corte Tean Un corte ¡Gracias! Tafinol Plus Rápida Acción Con toda la velocidad de su tecnología líquida Disminuye la inflamación Y alivia los dolores musculares más intensos Casablanca Performance Frentes Hidrorepelente Alta resistencia, protege y renueva las paredes Hagamos tendencia a disfrutar nuestro hogar De las paredes Se encarga Casablanca Casablanca, viví tu hogar ¿Te imaginas que en una sola gota Tengas todo el poder para reafirmar tu piel? Nuevo Serum Cicatricure Gold Lift Gotas concentradas de ciencia y tecnología Que gracias a su exclusiva fórmula Con péptidos con oro, calcio y silicio En dos semanas Reducen significativamente las arrugas gravitacionales Con un efecto lifting inmediato Los resultados más emocionantes Hasta ahora en Dermocosmética Nuevo Serum Cicatricure Gold Lift Reactiva tu belleza natural Colágeno bebible de Vitamin Whey Te ayuda a recuperar la firmeza, luminosidad y frescura de tu piel Y a revitalizar cabello y uñas Para verte bien y sentirte bien Colágeno bebible de Vitamin Whey Un estilo de vida saludable Ese dolor, picazón, ardor o sangrado Podrían haberse aliviado Y se puede Si empezás desde los primeros síntomas Llegó Nixon en Argentina Una marca internacional Que ha aliviado a millones de personas Con los síntomas de hemorroides Nixon Comprimidos orales con diosmina y esperidina Una fórmula efectiva a nivel mundial Para aliviar síntomas de hemorroides No esperes Con Nixon se puede Con Nixon me siento en las nubes Hain again Hablemos de quererte Disfrutá Saint-Gottard La línea de infusión es más completa y deliciosa Un mix de sabores perfecto Para acompañar cada uno de tus momentos Tentate Recompensate Querete Saint-Gottard Siempre natural Nuevas fragancias potenciadas de Axe Cuando olés increíble Todo puede pasar Hola increíble El efecto Axe Quemaduras Nuestro objetivo es ponerle cero al dolor Cero cutina Raspaduras Cero cutina Heridas Cero cutina Raspaduras Cero Como pediatra y como mamá Yo recomiendo poner cero al dolor Cero cutina La Sociedad Argentina de Medicina Recomienda cero cutina Por sus eficaces antisépticos y bactericidas Y por su acción anestésica inmediata Cero 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 cutina Le hace bien A tu piel Cero cutina Manchas en la piel Por el sol, acné o embarazo Descubrí la nueva Vagovit Pro Bio Antimanchas Disminuye cantidad, tamaño y color de las manchas En solo dos semanas Única con factor 40 Vagovit Pro Bio Antimanchas Una fuente de vida para tu piel Con Lomecan Óvulo un día Estás a esto de aliviar una infección vaginal De la noche a la mañana El óvulo actúa directamente en el origen del relema Aliviando los síntomas como ardor, inflamación, picazón Y hasta el cambio en el flujo Lomecan es tan efectivo Que de la noche a la mañana Te levantás como nueva Totalmente aliviada Para seguir con tu vida Con Lomecan Óvulo un día La infección vaginal desaparece de la noche a la mañana Me duele el cuello No puedo moverme ¿Tenés dolor muscular? Tafirol Me duele mucho la cintura ¿Dolor de espalda? Tafirol Me duele muchísimo la cabeza Si te duele la cabeza, tomate un Tafirol No hay más del dolor de garganta ¿Dolor de garganta? Tafirol Todos los especialistas lo saben Tafirol es fuerte con los dolores Y suave con tu estómago Por eso es el analgésico número uno de la Argentina Solo Tafirol es Tafirol Mensaje avalado por la Sociedad Argentina de Medicina Samsung Volvió animales sueltos Y volvió con todo Hoy una mesa de mujeres y el ministro Juan Zabaleta Animales sueltos Esta noche a las 23.30 por América Bueno, acá estamos Acá estamos No nos fuimos, no ascendimos No, nosotros no creo que ascendamos nunca No somos Bueno, vamos a hacer un pasando revista Sí, a mí no me pidan cosas No me pidan que cabecen No me pidan cosas modernas Yo voy al viejo y conocido pasando revista Espérate que tengo que elegir los anteojos Este programa no hace más que ponerme obstáculos Ahora necesito los de cerca Ahora necesito los de cerca Espérate Eso se queda divino Vamos con Florencia Peña Con Florencia Peña Con Florencia Peña Con la tapa de cara Florencia Peña nos abre la casa de su mansión De su paraíso sainteño De su paraíso sainteño Voy a cambiar, eh No, no, quiero decir que es una casa hermosa Que estuvimos hace seis años Que la empezamos La idea no era que tardáramos seis años No Pero no te has construido un rancho Pero también una casa medio construir Es como hasta que no la terminemos Seguís conmigo Voy a cambiar, mirá Así Florencia recibe el delivery Qué buena foto Así Florencia recibe el delivery Hola papi Me trajiste las empanadas Están calientes No, le quiero agradecer a Héctor Magulleri También le quiero decir que es muy difícil Por si lo quieren intentar en sus casas Hacer una casa a la distancia Todo por teléfono Así que a Martina y a Lu De Estudio Interiorismo Les quiero agradecer Porque me salvaron la vida Era 12 de la noche Escúchame La canilla ¿Qué canilla estás poniendo? Mucha madera ¿Eh? Mucha madera Es que tengo que conseguir Mucha madera Es que esos son de buena madera Salta poniendo de moda salta Mirá la pileta Esto es en altura Esto es en altura Es un monte Lo que les quiero decir Nosotros habíamos comprado un monte Y el problema fue que No nos dimos cuenta Que nos habíamos comprado un monte Y era Y ahora ¿Qué hacemos con este monte? Claro, el monte ¿En qué lo transformamos? ¿No sabés lo que fue? Aterrazarlo No es que se compraron un monte No son venes Nosotros vimos agua Tenía una forma así Y dijimos Compralo Sí Compralo Y después cuando lo compramos Era una selva tropical Con un montón de alimañas No es tan caro como en Capital No convengamos Pero mirá No, no Y la verdad que fue hermoso La cama que es extra extra king size Y esta gente muy buena Sí Porque nosotros somos muchos en la cama Es por el amor Es verdad Es por el amor Está la diputada Es por el amor Hay que tener cama grande Eso se los recomiendo Si van a incluir gente No, no, no No tengan una de plaza y media Igual esto no lo hagan en las casas Seguirá la denuncia No, porque rompe los tirantes La plaza y media rompe los tirantes No, olvídese Escuchame No, no se agarren No se agarren del tronco de arriba ¿Ah, no? Pero esto tiene baldaquino Yo creo que tiene baldaquino Es baldaquino Tiene baldaquino Toda la vida quise tener baldaquino Baldaquino es la cama De la telita que se pone Baldaquino es cuando le ponés los parantes Y le metés tela Porque es lindo Porque vos Está medio Camila Y sabes utilizar todo el predio Bueno, y hablando de gente Porque vos estás metido en la cama Y hay gente que puede estar afuera Está bien No es para los mosquitos Y no está viendo lo que pasa No es para los mosquitos Hablando de gente Hablando de un beso al Confer Que volvió esa semana Hablando de gente sexual Y gente que se casen Gente que está en una cama Los tenemos a Celeste Murillo Y a Cristian Sancho Que se comprometen Ah, mirá Pero qué incómodo Se conocieron en el verano Haciendo sex Ahora están en la gira de sex ¿Vos fuiste testigo, Diego? Yo no, porque yo estaba De hecho, él es el que me reemplazó a mí ¿Y en qué sex te pensás Que estaba yo, Florencia? Me gusta esa pareja, eh Untados los dos aceitados Mirá lo que es Bueno, quiero decir algo No tenemos tanto tiempo Porque si no, no nos va a entrar No nos va a entrar todo ¡Oh! ¡Qué linda! Me dicen que no puedo hacer algo Y lo quiero hacer igual No había forma de terminar bien El fin de semana No había forma Después vamos a seguir El lunes vamos a seguir Porque tenemos el Martín Fierro El domingo, chicos Yo estoy nominada Como mejor conductora Más vale que me lo den Porque me agarran las hormonas mal, eh ¿Con quién hay que hablar? ¡Con ventura! No, lo que les quiero decir es Vamos a presentar el sketch Sí Porque está haciendo furor El noticiero Ah, sí El noticiero de hoy Si no estábamos bien antes El de hoy Es un derrape Es un derrape descomunal Vean lo que les pasa A Julio Garlópez Y a Abril del Choto En este noticiero A ver Es bien el noticiero Muy buenas noches Mi nombre es Abril del Choto Y yo soy Julio Garlópez Y estoy en momentos de última El lugar donde la única realidad Es esta Y la información Nos lleva directamente Al centro de investigaciones prehistóricas De la Universidad de Huichota Donde un equipo de arqueólogos Ha descubierto algo Que puede cambiar la historia Tal cual la conocemos Y yo Brindo por eso 3, 4 Sidra, burbuja loca Sidra, burbuja loca Te hace burbujas Desde escudo hasta la chota Sidra, burbuja loca Sidra, burbuja loca Hoy brindo en tetas En culo sobre las rocas Muñeco Muñeco, déjame la botella Volviendo a las noticias Gracias La noticia dice que los dinosaurios se extinguieron Porque las hembras estaban con el periodo jurásico Por eso el planeta estaba caliente No me parece muy bueno el chiste Pero me hizo acordar A un chiste Que van caminando Te agradezco Dos armas por la calle Dos almas Dos armas Dos armas Dos pistolas Dos revólveres Bueno, la cuestión Dos armas caminando por la calle Que tienen patita Dos armas caminando por la calle Bueno, me chupo huevo Julio Dejame contar el chiste Resulta que Ellas son Te agradezco un montón Dos armas Dos revólveres Caminando por la calle Y un revólver le dice al otro ¿Juntos? Eh, no Julio Por separado Uno le pregunta al otro Dejame contar el cuento Te lo pido por favor Uno le dice al otro A vos ¿Cómo te van? Y él le contesta Y acá Tirando ¿Cómo te van? Le dijo ¿Cómo te van? Y el otro se tirando ¿Qué pedazo de pelotas? Vamos entonces Vamos entonces A recibir A nuestra doctora Tik Tokera La doctora Tok Que nos va a explicar Cómo prevenir La amputación De miembros En caso de gangreo Como se darán cuenta Nosotros tenemos Un comp Pero Útil la información La doctora Siempre útil ¿Sabés qué? Brindo por eso El único Del bulgardo La realidad Es esta ¿No? ¿No? ¿Cuál es así? El piloto Sidra burbuja loca Sidra burbuja loca Te hace burbujas Del bulgardo Sidra burbuja loca Sidra burbuja loca Bueno, muchas gracias Bodegas López Más de 120 años Ofreciendo la calidad de siempre Cuarta generación De una familia con estilo propio Te vas a llevar un vinito Menos mal Porque es lo mío Es lo mío Te lo voy a dejar por acá Justamente hablando de vinos y de pedos Lo voy a explicar en la canción Sí, terrible el pedo Que se habían agarrado En el noticiero Bueno, nos vamos a despedir Fue una semana hermosa Intensa Sí Como somos nosotros Pero bueno Nada Acá estamos Dándole felicidad Divirtiéndonos Carol Solomás Qué placer Qué placer cerrar esta semana con ustedes Me encanta Los adoro Vamos Nos quedamos con Carola Cantando mi enfermedad Todos juntos Que tengan Un buen fin de semana Y el lunes nos volvemos a encontrar Un beso a todos los que nos bancan A todos A todos A todos los que nos bancan Estoy vencida porque el mundo me hizo así No puedo cambiar Soy el remedio sin receta Y tu amor Mi enfermedad Estoy vencida porque el cuerpo de los dos Es mi debilidad Esa vez el dolor va a terminar Parece que la fiesta terminó Perdidos en el túnel del amor Y diste las hojas del libro que más dio yo Esta vez el esclavo se esclavo se esclavo Me entrego al vino porque el mundo me hizo así No puedo cambiar Estudios a todos los que nos bancan Estoy vencida porque el cuerpo de los dos es mi debilidad Esta vez el dolor va a terminar Esta vez el dolor va a terminar Estudios a todos los que nos bancan